¿Qué es la Navidad? Buenas tardes, se acerca el tiempo de la Navidad y sin duda que es una fecha muy especial, creo que para todos. Cada uno la vive de diferentes maneras, de diferentes formas y bueno, lo que queremos ahora es reflexionar un poquito sobre el significado y lo que es un poco la Navidad y su historia. La Navidad es una fiesta cristiana y no, también, las dos cosas porque han pasado muchos años desde el comienzo, desde lo que pasó y cómo se fue dando, la verdad que es una historia muy larga hasta llegar hasta nuestros días. En principio la fiesta de celebración del 25 de diciembre no era así al principio, es decir, no tiene, se fue con el tiempo a partir del año 300, fue apareciendo el 25 de diciembre como fecha de Navidad. Lo cierto es que los primeros cristianos no festejaron, no festejaban Navidad e incluso hasta hoy, incluso hay ciertos círculos en los que no festejan, no se festeja Navidad. Así que por eso decimos que es una fiesta cristiana y no, y más bien es una fiesta social, una fiesta de toda la sociedad y sobre todo en nuestra ciudad, en nuestro país. Es necesario contar un poquitito cómo fue la historia de Navidad, la historia cristiana, de dónde surge, de dónde viene y está relatada básicamente en la Biblia y en otras fuentes no bíblicas donde allí se cuenta un poco toda la historia. Lo que había pasado es que un joven se había puesto de novio, para entenderlo así, con una joven que se llamaba María. Y bueno, no era como hoy, como conocemos hoy esta etapa de noviazgo, sino que se juntaban las familias, lo arreglaban las dos familias que se iban a unir porque se consideraba así, más que una unión de dos personas, una unión de dos familias. Y bueno, hacían una fiesta y se hacía un contrato y allí empezaban estas dos personas el tiempo de desposado. Se llamaba que para nosotros es el tiempo de noviazgo. Y es en este tiempo donde tenían que conocerse, se los consideraba como esposos, pero no vivían juntos, es decir, no estaba la parte sexual de por medio. Y es allí donde aparece María embarazada y la verdad que fue una situación muy complicada tanto para María como para José. Entonces, incluso José pensaba dejarla, pensaba divorciarse porque conforme a las costumbres tenían que divorciarse si querían separarse, es decir, tenían que romper todo el contrato que se había hecho y entonces la quería dejar. Pero José accede a seguir con la relación, se tiene que bancar todo lo que eso implicaba. Imagínense ustedes que María aparezca y que diga que está embarazada del Espíritu Santo. Es como que era una historia poco creíble. Pero lo cierto es que José después, porque Dios se le aparece, él entonces entiende que realmente era así la historia y entonces accede a casarse con ella. Como les decía, nosotros conocemos así la historia como muy rápida o vemos por ahí en las postales, en las tarjetas, que bueno que nació en Belén, toda esa historia. Pero fue mucho más difícil de lo que ustedes y por ahí nosotros nos imaginamos. Tuvieron que viajar desde el lugar donde ellos estaban hasta Belén, tuvieron que, por causa de un censo, y allí se encontraron en este pueblito, no encontraban un lugar donde estar porque producto del censo mucha gente había llegado hasta esa ciudad. Entonces no encontraron dónde estar y tuvieron que quedarse en un corral de vacas, de animales. Allí es el único lugar donde los dejaron estar y es allí donde nace finalmente Jesús y desde ahí sigue toda la historia después, la historia cristiana. Eso es un poco a grandes rasgos la historia cristiana, es decir, lo que muchos, por eso muchos se reúnen y hay programas por todos lados, se hace el pesebre viviente, donde se intenta recrear un poco lo que fue toda esta historia. A lo largo del tiempo se fue desarrollando, como les decía al principio, diferentes, no había una fecha específica hasta que quedó el 25 de diciembre. Hubo periodos en la historia donde casi se dejó de lado, la Navidad ni siquiera existía, no se celebraba hasta que se la remonta, ya por el año 1800 y pico, se remonta y entonces a partir de ese empieza a establecer como algo social. Debido a que la Navidad se instauró como una fiesta cristiana y entendemos que así es y que se recuerda el nacimiento de Jesús, a lo largo de la historia se fueron sumando algunas cosas que hicieron que tal vez, o por lo menos a mi entender, se fueron, se fue distorsionando un poco el significado de la Navidad. Tal es así que, bueno, el mismo hecho, incluso muchos discuten esto de que no era el 25 de diciembre renacimiento de Jesús y efectivamente no ha sido el 25 de diciembre, no pudo haber sido en esa fecha, sino que es en otra fecha, más bien en mayo o en junio, pero no es el 25 de diciembre. Así que ya partiendo desde ahí, ya vemos que simplemente es una fiesta social, sí, que muchos le dan un enfoque cristiano. Digo que ha habido distorsiones porque se tomó el 25 de diciembre, entre otras razones, por algunas otras festividades que no tenían que ver con la cristiandad. Por eso, desde el año 1500 en adelante, con la Reforma Protestante, muchos de los protestantes se opusieron a la fiesta de Navidad precisamente porque consideraban que estaba relacionada con fiestas paganas y esto que les decía de que ni siquiera había sido el 25 de diciembre. Si bien esto pueden ser hechos menores o actos menores, lo cierto es que muchos hoy, tal vez hoy día, no necesariamente piensan en la Navidad como una festividad cristiana. Entonces, ocurren muchos excesos o solamente es simplemente una cuestión de una fiesta, se encuentran, pero no llega a ser nada más que eso. Entonces, creo yo que es importante que podamos tener como un balance entre esto, no olvidarnos y poder conocer, tal vez yo les animo a que ustedes puedan investigar la historia. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre la Navidad? ¿Por qué decimos Navidad? ¿Por qué hacemos fiesta? ¿Por qué nos juntamos? Y poder recuperar un poco, a través de esa búsqueda, un poco de sentido a todo lo que hacemos porque eso es muy importante para la vida que podamos encontrar sentido. Y no solo hacerlo porque sean cuestiones sociales o no solamente hacerlo porque está esto ya instalada, esta fiesta, que está bueno que haya fiesta, pero es necesario que podamos nosotros reflexionar y pensar un poquito y analizar e investigar y de esa forma darle sentido a las cosas que nosotros hacemos porque eso es muy importante para nosotros como sociedad y como seres humanos, el saber el por qué hacemos las cosas y hacia dónde vamos. Es sabido que muchos no lo pueden vivir ni siquiera como una fiesta. Muchos cuando piensan en una reunión familiar tienen que enfrentarse tal vez a problemas que han estado pasando en la familia. Muchos cuando piensan en esta reunión familiar se encuentran que en realidad no pueden verse con algún hermano, con algún tío, con algún amigo, algunos tienen problemas con sus padres o con sus hijos o con vecinos. Y entonces, por eso le llamaba a la reflexión a su momento de que es necesario que podamos encontrarle sentido y significado a este tipo de fiestas y que no sea solamente un encuentro. Ya que está la buena excusa de encontrarse, la buena excusa de poder reunirse, de hacer fiesta, qué bueno sería que aprovechemos esto para arreglar cuestiones. Es fin de año, es un tiempo muy especial y conforme al significado de la Navidad, qué bueno sería que tomemos esos principios y esos valores en los cuales Jesús nos vino a dar ejemplo, ejemplo de humildad, ejemplo de entrega y tomar eso también nosotros para poder llevar a la práctica en estas fiestas. Entonces sería importante que tal vez podamos tomar el tiempo para tener esa charla que todo este año la venimos postergando con ese familiar con la cual tuvimos una diferencia, con la cual nos sentimos mal por algo que nos dijo o con aquel vecino o con cualquier persona en la cual hemos tenido diferencias. Y qué bueno sería poder tomar esta fiesta como excusa y ser humildes y tener un corazón entregado para poder resolver y para poder llegar a que esta fiesta tenga sentido. Así que de corazón les deseo que pueda ser una hermosa noche, una hermosa fiesta, con un gran sentido para sus vidas, con un sentido de propósito y que toda diferencia o toda cuestión que se pueda arreglar sea un buen momento propicio para crecer, para desarrollarnos como personas, como seres humanos en nuestras relaciones, en las personas con las que estamos y realmente podamos darle el sentido verdadero que tiene esta fiesta.